¿Qué tal amigos? Este es tu canal informativo Hechos Internacionales, el canal que te informa diariamente sobre todo lo que acontece en el país. Ante la angustia que ha causado en algunos inversores la disputa que se ha armado por el pago de las deudas contraídas por Maduro, el presidente Juan Guaidó ha hecho un anuncio que es buena nueva para todos los que en algún momento hicieron el peor negocio de su vida, negociar con el régimen. En este sentido, el presidente interino anunció que la transición respetará las deudas legítimas contraídas por Maduro. ¡Ojo! Las deudas legítimas, no como los bonos de Zico. Ante esto, como era de esperarse, el régimen dictador se ha sentido aludido y Diosdado Cabello no se aguantó la lengua para especular que el gobierno de los Estados Unidos se está robando la filial de PDVSA Zico. Estados Unidos salva, se está robando Zico, ladrones, 13.500 millones de dólares se la quieren robar y dicen que la están salvando. Así lo dijo. Asimismo, el oficialista se pronunció sobre un posible diálogo con la oposición venezolana. ¿Creen que vamos a diálogo para entregarnos? No vamos a diálogo para entregarnos. ¿Creen que vamos a un diálogo para capitular? No vamos a un diálogo para capitular. Por las malas, no nos vamos. Y por las buenas, tampoco. Ya lo dijo. Y aún así siguen pensando cuál es la forma diplomática de sacar a estos delincuentes del poder. Creemos que esa forma no existe. Quédate con nosotros para que escuches las mejores noticias del día y todo lo referente al futuro de los acreedores del régimen de Nicolás Maduro. Antes de comenzar, queremos informarte que hemos llegado al final de la promoción de la rifa. Por lo tanto, los datos sobre quienes resultaron ganadores estarán publicados en nuestra página de Facebook. El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, afirmó este miércoles que un eventual gobierno de transición en el país respetará las deudas que el régimen de Nicolás Maduro haya adquirido de forma legítima. Todas las deudas que tiene el país, que hayan sido legítimamente contraídas, van a ser respetadas. Así lo dijo el líder opositor a periodistas antes de presidir la sesión del legislativo de este miércoles, en la que se reanudaron los esfuerzos para renovar el poder electoral. Hemos ido comunicando oportunamente a los deudores de cara a una estrategia de respeto a nuestros activos, a la confianza que debemos construir de cara al futuro en nuestro país. Añadió sin aclarar a qué entidades o países se han enviado comunicaciones. Guaidó también estimó que la deuda de Venezuela se incrementó desde los 20 mil millones de dólares en 1999, cuando el chavismo ascendió al poder hasta más de 130 mil millones de dólares, sin contar la mora con aerolíneas o farmacéuticas. No indicó qué porcentaje de este monto considera deuda legítima. Por otra parte, el jefe del legislativo hizo estas declaraciones al recordar que la Junta Act-Op del Estatal Petróleos de Venezuela, que designó hace meses la Asamblea Nacional, presentó una demanda ante un tribunal de Nueva York a fin de anular unos bonos emitidos por el gobierno de Maduro, cuya garantía es la filial SIGO. Esa iniciativa, según comunicó la víspera esta junta, busca una declaración de que los bonos PDVSA 2020, incluidos los contratos, compromisos y todos los documentos y obligaciones asociadas, son inválidos, ilegales y nulos, puesto que fueron negociados sin el aval del legislativo como establece la Constitución venezolana. Guaidó dijo que esta demanda forma parte de la estrategia para atender la emergencia y resguardar los activos de ultramar del país caribeño. El régimen de Maduro endeudó de manera sin precedentes al país, hipotecó nuestros activos y por ende el futuro de nuestros hijos. Lo que hemos hecho nosotros es tratar de contener, administrar esa deuda que heredamos, así lo explicó. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el jueves pasado la licencia 5A, que prohíbe por 90 días a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionaria de SIGO, una empresa que se encuentra en el medio de la pugna entre el gobierno de Maduro y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Concretamente, SIGO, uno de los activos más valiosos que tiene Venezuela en Estados Unidos, está controlado por representantes de Guaidó, a quien el ejecutivo estadounidense reconoce como presidente interino del país suramericano, luego de que se juramentara como tal el pasado enero. Guaidó dijo este miércoles que su gobierno interino ha recibido un gran espaldarazo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, lo que ha permitido que SIGO no caiga en manos de los acreedores. La orden ejecutiva emitida por el gobierno del presidente Donald Trump es sin duda un instrumento que da un alto grado de protección a acciones que se pueden tomar con respecto a los activos que representa SIGO, la filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Así lo aseguró Juan Fernández, un experto petrolero venezolano. Es decir, ni el gobierno que usurpa el poder en Venezuela ni Maduro pueden vender ni traspasar ni hacer nada con esos activos que están en los Estados Unidos. Eso también, si lo quieren ver de una u otra manera, hace que el propio gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, tenga esa responsabilidad la de proteger esos activos. Fernández, miembro de Gente del Petróleo, acordó que la compañía minera Cristal Ex, dedicada a la extracción de oro en Sudamérica, luego de un largo camino de demandas tras haber sido expropiada por el gobierno de Hugo Chávez, ganó un juicio de arbitraje en el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por lo que el gobierno de Venezuela debía compensarla por la pérdida económica que se le generó. Esa deuda no fue saldada por Chávez y luego intentaron llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro, pero tampoco lograron cobrar, por lo que buscaron que se les compensara con el argumento de que la República, PDVSA y CIGO son lo mismo. El experto en temas petroleros resaltó el criterio de algunos que aseguran que con la orden ejecutiva estamos totalmente protegidos porque bloquea esos activos, pero hay que considerar que en Estados Unidos hay separación de poderes, por lo que Cristal Ex tiene la opción de ir a un tribunal y buscar que esa sentencia que le fue favorable en el Tribunal de Apelaciones se pueda ejecutar. Cuando se lee la orden ejecutiva, ahí no hay nada escrito explícitamente que aclare que si hay una sentencia de una empresa que tenga una demanda, una sentencia de un tribunal que le otorgue un beneficio de compensación por un hecho que fue realizado por el gobierno de Chávez y de Maduro, no lo pueda cobrar. Destaca que, allí hay una lista donde pienso que Cristal Ex probablemente acuda porque hemos visto que ellos han insistido en que PDVSA, CIGO y el gobierno chavista es lo mismo. Aseguró que en ese caso el presidente Juan Guaidó puede interponer una demanda de nulidad sobre ese hecho basado en lo de Cristal Ex, donde el tribunal puede aplicar jurisprudencia diciendo que fue una decisión del Ejecutivo, es decir, del presidente Trump, y que en consecuencia hasta que no se resuelva la situación de Venezuela no se pueden ejercer acciones con respecto a esta solicitud de pago que le otorga a Cristal Ex y de esta manera queda diferido como en un estado de limbo, entre comillas. Fernández expresó que el cuidado que hay sobre CIGO se debe a que esta corporación le permite a Venezuela una colocación diaria de 400.000 barriles de petróleo pesado. CIGO tiene una capacidad de refinación de 749.000 barriles por día en sus tres refinerías de alta complejidad. Cabe recordar que esa producción se asemeja a la de toda Colombia, que en noviembre pasado fue de 883.239 barriles en promedio por día. A juicio del experto venezolano, cuando Maduro salga del poder se podrá activar el mercado de Estados Unidos de forma rápida, que es el comprador que mejor paga y lo hace a tiempo, de ahí la importancia de mantener a CIGO protegida para la nueva etapa que vendrá para Venezuela. Finalmente, el senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el régimen de Maduro está estancado y que las sanciones estadounidenses se van a mantener hasta que en Venezuela haya elecciones libres y justas. El régimen está estancado, dijo Rubio durante una entrevista con Fox News. Estoy de acuerdo. Usted podría decir que la oposición está estancada, que las fuerzas democráticas están estancadas, pero el régimen está realmente estancado. No pueden viajar al exterior, no tienen acceso a cientos de millones de dólares, sus parientes tampoco pueden viajar como solían hacerlo. No tienen salida a la situación que enfrenta. El senador republicano, uno de los críticos más duros de la dictadura chavista, también aseguró que mientras Trump sea presidente, las sanciones estadounidenses se van a mantener hasta que haya elecciones libres y justas. Rubio también se refirió a la creciente influencia de China y Rusia en Venezuela y a los recientes rumores sobre una posible adquisición de PDVSA, la petrolera estatal venezolana por parte de Rusia. Su capacidad de producción quedó debilitada debido a las sanciones. El debilitamiento aumentó debido a las sanciones, pero comenzó hace mucho tiempo porque se robaron el dinero en lugar de invertirlo. Así lo explicó Rubio. Lo que estuvieron haciendo los rusos fue tomar el crudo venezolano para ellos, venderlo en el mercado global y compartir las ganancias. No obstante, aseguró, El petróleo no es más una fuente de ganancias para el régimen. Y así hemos llegado al final por el día de hoy. Nos vemos pronto en otro video de tu canal Hechos Internacionales.